Muchos sabios y pensadores de la antigüedad decían que todas las personas tenemos nuestro destino ya predeterminado y que sin importar lo que pase, este se va a cumplir. Es por eso que hoy les traigo la historia de Friccion Erazo, un jugador que a pesar de que tenía todo para dedicarse a sus estudios decidió dejarlo todo para volverse uno de los hombres renza más importantes en la historia de Ecuador ya que por su increíble destreza y su enorme técnica dentro de las canchas llegó a ganar el apodo del elegante yo soy su panita, Charly's Play y empezamos. Friccion David Erazo Vivero nació en Esmeraldas Ecuador el 5 de mayo de 1988 desde muy pequeño mostró que tenía un gran talento para este deporte pero su padre Rafael Erazo quien era profesor y su madre Villanile Vivero tenían otros planes para él ya que querían que optara por una carrera universitaria. Friccion empezaría su camino en el fútbol en la secundaria donde fue seleccionado de su plantel años más tarde en el 2003 viajaría a la ciudad de Guayaquil para jugar con el profesor Otto Morcillo pero tras no llegar a un acuerdo para su estancia decidió regresar a su ciudad natal otro club que también se interesó en él fue el Deportivo Quito pero su padre al ver que no había terminado sus estudios secundarios no accedió a su traspaso todo esto cambiaría en el año 2005 cuando viaja a la ciudad de Quito para realizar unas pruebas en el club deportivo el nacional club en el que lograría ingresar a las divisiones formativas pero no sería hasta la temporada 2010-2011 que haría su debut en el primer equipo de la mano de Mario Saralegui allí se volvería titular indiscutible gracias a sus brillantes actuaciones con los puros criollos fue convocada la selección nacional de Ecuador para disputar la Copa América Argentina 2011 después de su brillante paso por el nacional donde disputó 68 partidos y marcó dos goles Erasso había llamado la atención de varios equipos del exterior entre ellos la Lazio de Italia pero tras no llegar a un acuerdo decidió quedarse en Ecuador para jugar en el Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil en el año 2012 llegaría el ídolo ecuatoriano ese año sería una de las piezas claves para que Barcelona ganara su título de liga número 14 tras 14 años de sequía también durante esta época viviría su mayor etapa dentro de la selección ecuatoriana ya que se volvería el central titular indiscutible en el equipo que dirigía el profesor Reinaldo Rueda tras dos temporadas en Barcelona el Flamengo de Brasil se haría con sus servicios pero las lesiones y los problemas extradeportivos no le permitieron demostrar todo su nivel pero a pesar de esto será llamado por su selección para disputar el Mundial de Brasil 2014 lastimosamente Ecuador quedaría fuera del certamen en fase de grupos para la temporada 2015 llegaría a Gremio allí de la mano del profesor Luis Felipe Escolari volvería a tener regularidad durante su paso por el tricolor disputó 42 partidos y marcaría dos goles y además daría dos asistencias para la temporada 2016 llegaría al club atlético Mineiro durante su primera temporada sería una de las piezas fundamentales para el equipo pero debido a las lesiones y los constantes errores dentro de los partidos el club desearía prescindir de sus servicios es así que al inicio de la temporada 2018 llegaría Vasco da Gama pero tras no tener regularidad y no tener claro su futuro el 13 de julio del 2018 se confirmaría su regreso al Barcelona pero por problemas con su antiguo club no pudo debutar de manera inmediata así finalmente en la temporada 2019-2020 por fin pudo volver a jugar y lo haría en un partido de liga frente al Independiente del Valle partido en el que el club torero se haría con la victoria para la temporada 2020-2021 se confirmó que Erasio jugaría en el 9 de octubre club de la liga de ascenso del fútbol ecuatoriano en esta temporada el club lograría su objetivo llegar a primera división objetivo en el cual sería una de las piezas fundamentales lastimosamente el pasado 13 de febrero de 2021 Fritzson Geraso anunciaría su retiro del fútbol profesional esto conmovió al deporte ecuatoriano tan así que Barcelona en su noche a María le rindió un muy emotivo homenaje y bien amigos esta fue la historia del que yo considero es uno de los mejores defensas del fútbol ecuatoriano de todos los tiempos y desde aquí le quiero desear muchos éxitos en su nueva etapa de empresario y político yo soy su panita Charles Play y nos vemos en un próximo vídeo